¿Qué es la Universidad de La Plata? Bueno, en principio el Rector nos invitó y hemos estado conversando en mi oficina largamente sobre el aporte científico que significa para el país la Universidad de La Plata, para el país y para el medio y el territorio que la rodea, y nos pareció interesantísimo venir a ver personalmente varios tipos de desarrollo, desde el desarrollo aeroespacial hasta las cuestiones vinculadas con la vacuna del COVID que están desarrollando aquí en la Universidad. Acá también la parte productiva que tiene que ver con los alimentos disecados y que vamos a hacer una experiencia, entonces una inmersión en la Universidad de La Plata que ya conocemos, pero hoy vamos a poder profundizar en algunos aspectos que aparte nos sirven como ejemplo para generalizar a otros lugares del país. Uno de los grandes temas que tenemos nosotros es la articulación entre la investigación académica y las necesidades concretas de nuestra gente. Entonces ejemplos como este nos sirven para mostrar que justamente esta inversión mayor que estamos haciendo en el aparato científico-tecnológico del país tiene sentido no solo para los investigadores, que por supuesto es parte de nuestra preocupación y nuestro interés, sino que la investigación sirve para resolver problemas concretos. El objetivo principal del Ministerio de Ciencia y Tecnología es articular esa capacidad enorme que tiene Argentina en el desarrollo científico-tecnológico con las necesidades de nuestra gente que como sabemos son muy grandes.